Satisfechos, así se encuentra la familia de Marta del Castillo tras la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Sevilla para revocar la sentencia que absuelve al Cuco del asesinato y la violación de la joven. Yo mantengo la esperanza de que sea justicia, como dije anteriormente, yo confío en la justicia, creo en la justicia. Lo que pasa es que como se ha expuesto aquí, hay jueces que imponen la justicia bien y otros la imponen mal. Lo tengo muy claro, pero aquí la justicia en este país no se puede hacer cábalas porque, aunque lo veamos todo muy claro, después las cosas son como son y la valoración de los jueces son distintas de uno a otro, aunque realmente tengan el despacho uno al lado de otro. La fiscal ha desgranado uno por uno los motivos por los que el Ministerio Público ha recurrido el fallo, señalando que el análisis de las pruebas determina que se debe emitir una nueva sentencia en la que se condene al Cuco, a pesar de la dificultad para probar los hechos al no haber podido encontrar el cuerpo. La familia de Marta ha reconocido lo duro de este proceso. Escuchar ahí en la sala lo que pasó con ella, la verdad es que es muy fuerte y me he venido un poco abajo, pero es lo que tenemos, hay que estar allí, hay que tener fuerza y seguir hacia adelante. Escuchar todo el proceso, todo lo que había pasado, para nosotros ha sido muy duro. Por su parte, el letrado del acusado ha vuelto a insistir en el hecho de que no hay nada que sitúe a su defendido en el lugar de los hechos. Lo único que ha hecho ha sido insistir un poco en los mismos puntos que ya hay por escrito, porque me parece que repetir mucho era cansar a la sala, que todavía ha sido excesivamente extenso desde mi punto de vista, teniendo cuenta que ya estaba además escrito, o sea que era reiterarlo, y yo no soy partidario a reiterar lo que ya figura. La familia de Marta sigue pidiendo justicia.